Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, estamos haciendo un vídeo para introducir la asignatura en este caso y la promoción y las unidades didácticas, básicamente, de la asignatura de Economía y Administración de Empresas de segundo bachillerato. Haremos otros también de la de primero y de la de cuarto para el curso 2021. Bueno, inicialmente no sabemos qué va a pasar. Hoy es el 9 de septiembre. Aquí en Asturias es el 28, pero no sabemos si la pandemia se agudiza y confinará o qué ocurre. Entonces, yo lo que os digo inicialmente es que aquí en este canal, en el canal de YouTube, aparecen recogidos todas las unidades didácticas que yo seguidamente os voy a comentar. En caso de que tengamos que estar confinados. Bueno, pues esta asignatura lo importante que tiene es que sabéis que puede ser evaluable en la EBAU para aquellas personas que quieran sacar más nota, que quieran hacer los seis exámenes. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso y cómo yo voy a impartir la asignatura. Bueno, la primera unidad, como veis, es la empresa y el empresario, pues tipos de empresa, qué es la empresa, las funciones de la empresa, partes de la empresa, qué es el empresario, cuáles son las funciones del empresario. La segunda es el entorno empresarial. Podemos hablar de un entorno microentorno y un macroentorno. El entorno amplio, el macroentorno sería todo el conjunto de variables sociales, económicas, políticas, legales, etcétera, que afectan, para bien o para mal, a todas las empresas de una determinada zona, independientemente de aquello a que se dediquen. Y el microentorno sería lo mismo, pero a empresas que se dediquen a lo mismo, o sea, serían competidoras. Por ejemplo, el macroentorno, si hablamos de Asturias, serían todas las variables que afectan a todas las empresas asturianas, independientemente de aquello a que se dediquen. Ocio y tiempo libre, hostelería, industria, cirugía, minería, cualquier tipo de servicios. Y si nos referimos al microentorno, serían, por ejemplo, las empresas que se dedican a la hostelería o a gestión deportiva, pero todas en el mismo sector. El desarrollo de las empresas sería la tercera unidad. Aquí lo que vamos a tratar es el crecimiento interno y el crecimiento interno de las empresas, qué tipos de crecimientos existen, qué es el crecimiento natural, qué es el crecimiento artificial o fusiones de empresas. La unidad 4º, como veis, sería la producción y las opciones de ingresos y costes. Esto, bueno, pues básicamente se refiere o hace referencia al primer grupo de ejercicios, que serían los del punto umbral, la productividad que venimos haciendo siempre en economía desde 4º de la ESO y que son parte importante porque, bueno, después los que vais a hacer, A de economía, marketing, incluso turismo, vais a tener que hacer ejercicios de este tipo, ¿no? Y además son una parte importante de la práctica del examen de la EVAO. El tema 5, la unidad 5, son la gestión de inventarios. Hay distintos tipos de inventarios en la empresa en función del tipo de productos que aparecen almacenados en la empresa. Y hay que tener cierto rigor para no incurrir en costes de almacenamiento o no encontrarnos en situaciones en las que la empresa tenga un cuello de botella y no pueda abastecer a la demanda del mercado. Las unidades 6 y 7, como veis, son el marketing. En las 6, bueno, pues hablamos un poquitín de lo que sería la investigación de mercados, la segmentación, qué es la segmentación, qué es hacer grupos de clientes con unas características determinadas y su posicionamiento de la empresa respecto a estos tipos de segmentos, ¿no? Y las estrategias que hay de ataque, hay estrategias que son centradas o concentradas, que es en un solo segmento. Estrategias diferenciadas, que sería atacar a todos los segmentos con un plan de marketing para cada uno de ellos. Y estrategias no diferenciadas, que serían atacar a todos los segmentos, pero con el mismo plan de marketing, ¿no? En la unidad 7, bueno, pues sería el marketing mix, ¿no? Es todo lo relacionado con las 4P de marketing, que es el precio, producto, la comunicación y la distribución. ¿Por qué son 4P? Pues es producto, precio, promotion, comunicación y place, distribución. Como veis, siempre se utiliza la nomenclatura inglesa o anglosajona para el mundo de la empresa, ¿no? La unidad 8 son las fuentes de financiación de la empresa, o sea, donde la empresa obtiene recursos para llevar su actividad principal. Pueden ser recursos propios, que básicamente vienen de las aportaciones de los socios o de los beneficios que la empresa tenga, o recursos ajenos, que vienen del exterior. Los recursos ajenos, a su vez, pueden ser a corto plazo, que son aquellos que debemos devolver antes de que termine el ejercicio económico, o sea, el año, o a largo plazo, que son aquellos que podemos devolver más allá de un año, ¿no? Dependiendo de que sean recursos propios o ajenos o a corto y largo plazo, los elementos que podemos financiar o a los que podemos aplicar estos recursos que pueden ser activos corrientes, que son aquellos que se van a transformar para la venta, o elementos del activo no corriente, que son aquellos que van a estar durante más de un ejercicio económico en la empresa, ¿no? Luego, concepto de inversión, criterios de selección de inversiones, bueno, pues, cuando una empresa tiene recursos o necesita hacer o comprar una maquinaria, pues, bueno, eso sería el concepto de inversión, hay inversiones económicas y hay inversiones financieras, y luego hay una serie de criterios de selección de inversiones, que pueden ser criterios estáticos y criterios dinámicos, ¿no? Son fórmulas que son otro tipo de ejercicios que también aparecen en la, bueno, pues, la programación de esta asignatura y que son también importantes en la EBAU y aquellos que vayáis a hacer AD Economía, como os decía, Turismo, Gestión de Recursos, bueno, pues, vais a ver en vuestros grados, ¿no? Bueno, la unidad 10 sería la función de dirección de la empresa, la función 11 sería la función organizativa de la empresa, la unidad 12 sería Gestión de Recursos Humanos y luego de 13 y 14 y 15 sería la contabilidad, ¿no? Bueno, la contabilidad como criterios de, bueno, pues, cómo llevar una serie de libros que, bueno, pues, la administración obliga a la empresa para que no existan delitos económicos, contables o fiscales relacionados con el patrimonio de la empresa, ¿no? Cuáles son los criterios que se llaman contables, cómo se anotan y cuáles son los criterios que se exigen para que la empresa lleve una contabilidad limpia, diáfana y no incurra en ningún tipo de delito contáneo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos tres temas, en vez de la causa, al final, lo que yo suelo ir haciendo es, a lo largo del curso, pues, a partir de noviembre, diciembre, dedicar un día, generalmente los viernes, a la contabilidad, ¿no? Y vamos a ir haciendo ejercicios porque esta es otra parte importante, es lo que vosotros conocéis como los balances, que caen, los balances que caen en el EBAO, los balances que caen, bueno, pues, sería cómo se, cómo aparecen, pues, encajaos todos los elementos, tanto los derechos como los deberes y obligaciones de la empresa, cómo aparecen en el balance, ¿no? También la cuenta de pérdidas y ganancias que está relacionada con los ingresos y gastos de la empresa. Bueno, esta sería una revisión, así, un poquito, rápida de lo que sería la programación de Economía y Administración de Empresas del Mundo en Bachillerat. La voy a subir al canal y cualquier duda que tengáis me la ponéis debajo o a los correos, tanto el de Educastur como los personales, ¿no? Bueno, mañana subiré la programación de primero bachiller y el viernes, pues, subiré la de segundo, de cuarto de la ESO, perdón. Y nada, como siempre, gracias por vuestra presencia y un abrazo. Hasta la próxima.